Esta noche Que ya estar contigo Moving up your body Baby, it's you and me Alta me Dame calor Dame tus besos y mucho amor Alta me That's what I want All of your kisses And all of your love Veres tú La luz de la luna La luz del amor Baby, eres tú La luz de la luna La luz del amor Ay, esa era tu amor Esta noche Quería bailar contigo Shaking up your body Eres tú Eres tú La luz de la luna La luz del amor Ay, esa era tu amor La luz de la luna La luz del amor La luz de la luna Y toda la noche Yo te diré Que siempre eres tú La luz de la luna La luz del amor Baby, eres tú La luz de la luna La luz del amor Ay, esa era tu amor Amor La luz de la luna La luz del amor Baby, eres tú Baby, eres tú La luz de la luna La luz del amor Ay, esa era tu 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 amor Gracias.